Para él está séptimo en anotados, detrás del arco en el torneo, Melo, Melo, no lo defendieron y pagaron el precio, marcador. Bien el muchacho, aquí está la repetición, Matt López, en lo que entra en calor, sé que... ...de la temporada del 2016 con los Atléticos de San Germán. Ahí está detrás del arco, regalito para la defensa. En la figura de Enrique Ramos. Fueron directo al poste bajo, fueron tratando de sacar provecho al físico que tiene Enrique Ramos. Sobre la... ...de los cariduros en esta ocasión fue Glenn. Y asistencia para Juan Cosuero que identificó en ese juego de high-low. 11 puntos en lo que va de partido por parte de Enrique Ramos, 10 para Juan Cosuero y 10 más para Robert Glenn. Un rebote ofensivo siempre es malo, pero dos en una secuencia es peor aún. Y obviamente Enrique Ramos está muy efectivo en la noche de hoy. Se intenta hacer en ese tipo de falda. No salva a nadie el Bebo Colón luego de esa repetición. La ventaja baja para los piratas. Al otro lado, corren mucho los corsarios. A correr quebradillas, la tiene Melo Trimble por el empate. ¡Soltó la bomba! Superan la ventaja los cariduros con ese 2-1-1. Aquí está el canastazo de Trimble. Los cariduros que toman ventaja de 5, 6, 7, 6 y 2. Y qué mucho corren esos cariduros de Fajalos cada vez que hay un intento fallido por parte de los piratas de quebradillas. Están entrando a zona roja, 10 segundos, 9. ¡Se fue Trimble! Y quién lo detiene cuando da ese primer paso. Cariduro restando, 1, 47. Robo de balón los piratas. Pista abierta. Aquí está Belardo. Pase extra. Melo Trimble ataca. El Eurostep. El Eurostep y llegó.